Buenos días, mis preciosos. ¿Cómo están? Espero que tengan un día maravilloso. Feliz jueves a cada uno de ustedes. Son las 7 y 15. Ahora mismo estoy despierta desde las 6. Se puede decir despierta, porque yo fui a dormir a Amelia y me morí. De verdad, me morí. Entonces, como a eso de casi las 2 de la madrugada, Amelia, dormirse ya. Esa niña tenía una adrenalina, una energía anoche. No se quería dormir para nada. Se demoró muchísimo. Ella como que era, tío, abuela, tío, abuela, qué cómica. No se quería dormir para nada. Entonces, me morí yo también junto con ella. Así que ya ustedes se pueden imaginar. Ya después como que veo la hora, digo, las 3 de la madrugada y ya después me levanté. Pero bueno, también les voy a hacer un clip en el vlog anterior, que fue cuando llegó mi mamá y todo, para poder cerrar ese vlog. Porque me morí. O sea, se me fue la luz completamente cuando fui a dormir a la niña. Nada, como les digo, ya por aquí es jueves. Son las 7 y pico de la mañana. Alejandrito está ahí desayunando. El Nico y yo vamos a llevarlo ahora para la escuela. Y después voy a llevar al Nico para el médico, para el hospital. Tiene que estar ingresado en el día de hoy por unos cuantos días. O sea, no se asusten. Hay Nico para rato. Pero los que me siguen de antes saben que tiene una operación en el corazón desde hace muchísimos años. Incluso antes de yo comenzar a hacer videos. Creo que fue como en el 2010, 2011, que lo operaron del corazón. Tiene 3 operaciones en una. Y por eso también es que no puede hacer fuerza. No puede levantar cosas pesadas. No puede estar haciendo esa fuerza y esa actividad física muy pesada para nada. Entonces, una vez al año, le tienen que hacer un procedimiento bien, bien, bien profundo, bien intenso. Así que ahora vamos a ir para allá. Lo voy a dejar en el hospital. Tiene que estar allí unos cuantos días. Ya tiene su, o sea, un maletíncito pequeño todo preparado. Sus cositas, sus medicinas que tiene que tomarse. Y pues bueno, todo lo que le van a estar haciendo allí es algo que ya se ha hecho en ocasiones. Y como les digo, hay Nico para rato. Pero por supuesto, siempre pidiéndole a Dios que todo salga bien. Todos los resultados, todos los análisis y todas las cosas que le van a estar haciendo. Que todo eso salga súper, súper bien. Así que tiene que estar allí temprano. Por eso es que me voy yo con él. Porque él se quería ir en taxi. Le dije, no mi amor, qué taxi ni qué cosa te llevo yo. Tú estás loco. Dice, no, 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 yo me voy en taxi para que no salgas así. Después la niña, no sé qué cosa. Digo, mira, estate tranquilo. Llevamos a Alejandro. Te llevo yo. No importa que la niña, como si no va a la guardería. ¿Qué tiene que ver eso? Y ya después yo regreso y la busco. Entonces Amelita está ahí arriba, durmiendo. Ahora mismo desperté a mi mamá para que esté allí con ella. Y pues nada, ya estamos listos, mi precioso. Y como les digo, no hemos dormido casi nada. Por eso es que tal vez anoche ustedes no lo vieron mucho a él allí compartiendo y eso. Porque él se fue a dormir lo más temprano posible. Porque hoy sí se tenía que levantar temprano. O sea, todos los días nos levantamos temprano por Alejandrito de la escuela. Así que a las seis y media todos los días nosotros estamos de pie. Pero que hoy como que tiene que ir para allá. Entonces tenía que estar activo desde temprano. Y organizar ya lo último, su documentación y todo eso. Que de hecho ya lo tenía ordenadito. Pero revisar que todo esté bien. Así que Ale ya desayunó. Ahí se está poniendo los zapatos, el abrigo. Y pues nada, nos vamos, mis preciosos. Me voy a poner el abrigo. El Nico no desayunó porque no puede desayunar. Tiene que ir con el estómago. O sea, en ayuno completamente. No fue. Miren, son las siete y pico. Y todavía es de noche, mis preciosos. Apenas ahora es que está amaneciendo. Ahí ya está Ale guardando su mochilita. El Nico ya puso su bolsa allí en el carro. Y pues nada, como les digo, lo llevo yo. Y el carro de él está ahí en el garaje. Dale, Cuquito. Coge la mochila. Coge la mochila. Besito. ¿Chivotán? ¿Chivotán? Ya llegamos. Tiene que estar para acá. Así que para allá no puedo entrar. Así que pues... Salud. 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 pues nada, ahí ya se queda preciosa, ahora yo me voy para la casa, como les digo, de ahí para allá no puedo entrar, ahora tiene que hacer la registración y todo eso ahí así que pues nada, con Dios que todo va a estar bien, ahora simplemente nos vamos, vamos a ver cómo salimos de aquí él más o menos me estuvo explicando y de ahí para la casa a despertar a la niña porque aquí delante se parqueó alguien pero bien pegadito a mí y pues ya aquí estoy, mis preciosas en casita así que ahora voy a preparar a mi princesa que es lo que venía para acá ahí vi a parte de madres que iban, parece como que viven cerquita, entonces que iban caminando ya ahí van a los niñitos para la guardería así que el abrigo lo dejé en el carro porque para cuando tengo que caminar y todo eso y estar afuera un rato, sí me lo pongo pero cuando estoy conduciendo y tengo puesto suéter que ya abrigue bastante, que da calor me da una picazón como una, me da muchísima calor entonces me lo quito y lo pongo en una esquina no siempre, pero a veces como hoy así que nada, voy para allá arriba aquí ya estamos, mi precioso, bueno un poquito tarde pero aquí estamos, ahí ella se trajo el muñequito que mi mamá le trajo, o más bien que le mandaron de regalo mira tú, tenía el abrigo sucio Amelia, yo ni me di cuenta pero bueno, no pasa nada que ese es el de aquí de la guardería ni me di cuenta, ahí es rápido de eso y ese muñequito se lo trajo ahora, para jugar y también se está comiendo una manzana pequeña que mi mamá se la trajo del avión gracias ella vieron sí, como les decía, la manzana mi mamá se la trajo, que se la dieron en el avión bueno, fueron dos una para cada uno y se la trajeron a los niños y ahora Amelia se la está comiendo no, no, ahí no se pone ah, es lo que me está diciendo así no se hace así sí ok, dale para ayudarte dale y vieron cuando entró, como rápido saludó a la maestra le dijo o sea, es como una forma de saludar como más cordial una forma de saludar con más respeto cuando dices así y ya cuando dices espérate, siéntate ahí siéntate ahí y ya cuando dices привет ya es como que, o sea como que hola hola pero ya es drastic es como más más formal ok hoy no te estás quitando tú nada tú siempre te quitas todo sola no te vas a quitar nada tú y yo a ti y yo a ti a ver que que tengo tengo labial y después te embarro toda la cara ¿ya? a ver sí que después te te cortas con toda la cara sucia dale dale para acá para acá para acá para allá para allá para allá ahí se va precioso ahora estaba yo ahí muerta de risa con la maestra porque Amelia le estaba enseñando el muñequito y y la maestra le dice ay qué lindo qué lindo y Amelia le dice abuela abuela y entonces dice la maestra y se quedó así como que que tú me estás diciendo abuela abuela y le digo lo que significa ¿no? digo eso significa babushka o sea babushka en ruso es abuela y le digo que te está diciendo que ese muñeco se lo trajo su abuela pero Amelia era en español abuela abuela ay Dios mío nada ya son las 9 y 20 por eso les digo que como un poquitico tarde porque se pueden traer hasta las 9 de la mañana pero bueno no pasa nada como vieron ahí se estaba comiendo la manzanita porque ya las 9 los niños están desayunando pero ahora a ella también le van a dar desayuno sin problema ninguno así que pues nada mis preciosos para la casa a que mi mamá ya organice las cositas o sea más bien las ropitas y cositas así que ellos han traído lo trajeron en el maletín de 10 kilos de mano y en las maletas grandes como vieron pues todo lo que que si la pulpa de mango y ahí va a decir otra cosa que si la pulpa de mango que si los aguacates yuca y todas esas cosas todo eso pesa bastante y los aguacates ustedes vieron que están bien grandes y el maní el maní pesa muchísimo realmente entonces todo eso ya ayer lo estuvimos organizando pero lo que es sus ropitas y todas esas cosas lo van a estar organizando ellos ahora aquí un desayunito rápido para mi mami y para mí mi hermano todavía está en el quinto sueño así que estuve haciendo revoltillo unas tostaditas que las vamos a poner a comer con este quesito de acá y por aquí queso y jamoncito así que y un yogur buen provechito si van a comer algo ahora precioso estaba aquí editando adelantando un poquitico porque bueno quiero subir un blog que tengo antes de publicar la llegada del familión ¿no? entonces lo estaba adelantando que de hecho voy a meter cuatro días en un blog para no atrasarme y aunque sea muy largo pero para ya publicárselo pero nada me voy ya a buscar al niño me siento así como que como si me fuera a enfermar como si me fuera a dar catarro o algo así tengo un dolor de cabeza que no les puedo explicar nada más que ay Dios mío nada más que mirar así nada más que poner la cabeza en esta forma siento como que una piedra se me viene para adelante entonces como que me está saliendo agüita de la nariz y siento como que no sé como si me fuera a dar catarro o algo pero bueno mi mamá está durmiendo mi hermano también es la una y media y tienen el horario de Cuba así que es lógico que a esta hora tengan sueño porque a esta hora creo que apenas son como las seis de la mañana o algo así allá entonces pues están durmiendo ella se despertó y todo por la mañana como les dije ya cuando regresé de llevar a la niña que regresé para la casa pues desayunamos juntas como vieron y eso y pues nada estaba ya cabeceando digo sube y duerme porque tienes el horario todavía de Cuba es algo lógico ya cuando pase tal vez una semana diez días es que ya uno se va como adaptando lo mismo le pasó cuando vinieron en julio y cuando se fueron para allá también pues se fueron con el horario de aquí de Rusia y como ya llevaban un mes y pico en Cuba pues ya se adaptaron nuevamente al horario de allá así que pues nada me voy a poner un pantaloncito largo para ir a buscar a mi chiquito que ya termina en unos minutos he venido ya con Ale que aquí está ya lo fui a buscar ahí está mi chiquito y hemos venido a buscar las empanadas estas que dice que quiere comer empanaditas o sea shiburiki así que vamos a pedir para todos y ya ese será nuestro almuerzo el número 30 así que hay que esperar unos 10 15 minutos aproximadamente tenemos que venir un día con Amelita que aquí hay esta esquirita para que los niños puedan jugar ahí y divertirse ya aquí hemos venido a buscar el pedido después de unos cuantos minutos ahí Ale también se estuvo pidiendo una porción de Nagese esto que están construyendo acá es como un hotelito de estos así como de paso como que quedarse una dos noches algo así rapidito y lo o sea lo han estado haciendo bastante rápido súper rápido mira que por allá super saludándolos a ustedes porque lo están haciendo súper rápido mi precioso ya van por el cuarto piso muchacho tiene una vista tremenda porque qué casualidad que lo que yo les estoy grabando para allá es como que hace así con las manos como a ver espérense disculpen el movimiento como saludando y sí que lo han sí que lo han construido bastante bueno todavía todavía están en eso no todavía le falta un mundo pero que han levantado bastante rápido la verdad que sí y yo siempre me preguntaba qué estarán haciendo ahí qué estarán haciendo ahí y si es un hotelito el Nico también me lo ha dicho y pues nada ahora sí para la casita que ahí Ale tiene las empanadas y huelen riquísimos y por aquí las empanaditas aquí venían las servilletas Alejandro también como les digo se estuvo pidiendo una porción de papita frita con nuggets y pues todas son no tres son de queso con jamón y esta de acá es de cerdos que así como le gusta mi hermano y nada le estuve pidiendo de las chiquiticas a la niña también con jamón y queso para cuando venga más tarde o más bien cuando la va a ir a buscar más tarde pues que se las coma así que voy a provechito se va a comer algo ahora voy a poner jugo y por aquí las cinco de la tarde mis preciosos miren ya este árbol está pelado peladito peladito ya son las cinco así que voy en búsqueda de la princesita de esta casa enséñame quien lo hizo ay que lindo miren aquí estuvieron haciendo en el día de hoy como pueden ver siempre los dibujitos lo ponen encima de las taquillas bueno los que no vean es seguro porque ya han venido a buscar a los niñitos y estuvieron haciendo de hecho a ver de este lado hay otro más quítate la sandalia apúrate dale quítate la sandalia para irnos para la casa mira a ti se te olvida quien está en la casa abuela que te está esperando mira amelia a ver si está a ver que se va un niño y por eso está mirando apúrate abuela quítate la sandalia corre corre quien está en la casa abuela ay tío mira le digo quien está en la casa esperando te dice abuela abuela y le digo apúrate ponte la ropa está acabando si ella se quita ahora todo ella solita todo una niña muy buena delible quítate la abrigo cuca ahí está la abuela muchacho está esperando su abuela mira mamá julia se quedó ahí anonadada mirando las velitas parecen de verdad viste como es así como si de verdad la velita no sé como que la luz como que la la pone más ay no sé ni cómo explicar mamá pasa esa luz enciendo la luz allí espérate siéntate aquí mira ahí y come si por la mañana se lo llevó mira las rosas que bonitas se han puesto mami están súper lindas las rosas y el color así como que medio raro entre blanco y medio rosa morado así está bien bonito amelia pero no coma mucho que ahorita vas a comer la comida escondido está acabando a ver por aquí ya está lista mi precioso la comida estuvimos haciendo puricito de papa con bastante cebollino por encima y estas albóndigas que ya yo las tenía preparadas todas así ya hecha la forma y todo pero estaban congeladas y las estuve sacando y ahí las hice simplemente fue ponerlas en la sartén y ya y por aquí un poquito de ensalada con col y y tomate así que buen provechito se me va a comer agua ahora se extraña buenos días mis preciosos como están hoy feliz viernes a cada uno de ustedes espero que estén muy bien ya tengan un día maravilloso por aquí ya casi las 8 de la mañana y miren qué bonito pero qué bonito eso es lo bonito qué bonito se ve todas las sogas de verdad que de un momento a otro esa mata así se quedó peladita como un plátano de un momento a otro se le cayeron todas las hojas pero qué bonito se ve así que así estamos en el día de hoy feliz día para todos ahora voy a llevar a la niña para la guardería y pues nada ver qué acontece en el día de hoy les comento que Alejandrito se va a quedar en la casa ahí está durmiendo todavía porque se despertó como a las 5 de la mañana y me di un susto porque lo siento como como vomitando y cuando voy a su habitación exactamente estaba vomitando dice que le dolía un poquito la barriga fue al baño a hacer pipí y cuando regresa para la habitación como que se sintió así como un malestar en la barriga y pues estaba vomitando entonces ya estuve con él ahí un rato y eso y ahora sí está dormidito de igual manera hoy el día iba a ser corto que de hecho el miércoles la maestra escribió un mensaje en Telegram en el grupo que tenemos de padres y eso que el día hoy iba a ser corto y los niños iban a estar estudiando hasta las 11 y 10 así que a las 11 y 10 de la mañana todos teníamos que ir a recogerlo y porque luego iban a hacer como unas olimpiadas o algo así en la escuela entonces de igual manera el día iba a ser corto así que le estuve llamando ahora bien tempranito y le dije la situación y me dice no, no, no déjalo en la casa sin problema ninguno entonces pues bueno hasta el momento él está ahí bien está durmiendo por eso no va a ir a la escuela en el día de hoy aquí está mi chiquito ya como les digo está dormidito de nuevo porque de las 5 no le dio tiempo ir al baño y vomitó aquí en el piso yo estuve limpiando todo y ya después sí porque estuve vomitando dos veces ya después la otra se corrió y le dio tiempo ir al baño pero bueno ahí está dormidito por aquí afuera ahí va la princesa ahí tengo tenía este bueno tengo esta bufanda y estaba en el asiento de ella entonces ahora la voy a poner para acá ahí está mi mamá ya haciéndose su cafecito mañanero así que vamos para allá que vamos a regresar pronto porque estoy sintiendo que el frío como que está como que se está poniendo cada día más bueno miren quién está aquí con su bambita estirada con su bambita estirada hola no 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 ahí está que ella se quería quedar con su abuela ahora en la mañana a ver bájate para poder abrir la puerta corre para poder abrir la puerta a ver miren tan hermosa vamos dale ay gato ahí está ella es drástute ay locosita miren qué gordito amelia ahí están todas las niñitas amelia amelia si es de la luz amelia aprisla aquí voy a dar una vueltecita por aquí detrás a ver cómo está la situación pero bueno les comento que en la mañana estoy hablando con el Nico o sea en la mañana me refiero bien tempranito en cuanto me levanté estuve hablando con él me estaba ahí comentando las cosas que le hicieron ahora mismo en la mañana bien temprano y pues nada cómo va todo pues está bien que es lo más importante ayer me estaba mandando fotos de la comida que le dieron allí en el hospital y todo eso y pues nada está bien que es lo más importante mi precioso siempre estamos en comunicación ayer por la noche también hablamos muchísimo por videollamada habló mucho con los niños y pues está bien como les dije como ya les dije ayer es algo que siempre se hace una vez al año referente con su operación de corazón que tiene desde hace ya muchísimo muchísimo tiempo y por aquí comenzamos mis preciosos a darle duro al maní bueno como ustedes saben mi mamá me trajo 10 tabletas de estas acá esta es la primera que acabo de abrir el primer pedacito que me voy a comer ahora mismo como lo pueden ver ahí pero como son 10 tabletas y dentro de las cajitas de donde las venden simplemente caben 8 y las otras 2 ella me las traía afuera por ahí está ella hablando por teléfono y entonces acabo de abrir esta hora y es la que vamos a ir comiéndonos durante bueno el día cuando llega media de la guardería yo sé que ella le va a dar duro también porque le gusta muchísimo el manín a Alejandro también le gusta pero bueno como hoy se sienta un poquitico más del estómago mejor que no coma hoy ya mañana si eso cuando se recupere y se sienta mejor así que este lo voy a poner para el refrigerador y a este le vamos a estar dando duro duro porque está riquísimo bueno ya yo me imagino que está riquísimo esto es la vida misma yo definitivamente que cuando se me acaben porque como les digo tengo mucho más grande que nos estuvieron mandando de regalo que nuevamente muchísimas gracias cuando a mí se me acaben yo voy a tener que buscar por internet de cómo es la receta de cómo hacer el manín molido o sea las tabletas de manín turrones de manín como ustedes lo llamen pero yo voy a tener que buscar la receta porque esto es mi perdición esto es lo más rico del mundo a ver que en alguna que otra ocasión como que me he interesado y he visto así como un poquito por encima cómo se debe hacer pero una cosa es que ya te lo traigan hecho y personas que sean que sean o sea súper buenos haciéndolo sobre todo como estas personas que hacen estos turrones de maní allá en Guanabacoa que sean especialistas haciendo y que sea súper súper rico porque no todos los turrones de maní son tan deliciosos mamá sinceramente entonces cuando a mí se me acaba todo esto yo voy a tener que ponerme para la cosa y hacérmelo yo misma porque yo soy loca con los turrones de maní loca hasta el mango se lo pudo haber quedado mi mamá pero esto sin esto ya sabía que no se podía parecer para que muchacha y bueno por aquí ando lavando ahora mismo metí ropa de color acabo de rellenar este potecito que es el del suavizante para la ropa este de acá es el que eché ahora huele rico también y este siempre lo compro bueno no es que siempre compre este pero cuando lo compro lo hago en Piatyorska trae casi 2 litros o sea como pueden ver ahí 1700 mililitros y en Piatyorska ustedes saben que las cosas son más económicas que en Spar así que ahí ya le puse el programa 2 horas 45 minutos lavado enjuague exprimir y luego también para que salga seca así que esto ya se acabó desde aquí miren como se ve esto mis preciosos ya ya super peladito como les dije en la mañana pero ese hueco de esa casita del techo del parquecito de los niños yo recuerdo que estaba chiquito pero ya ahora sí se rajó completo 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 vamos a ver si eso se podría cambiar pero bueno ya eso será en el verano y les estoy diciendo vamos a ver porque oye el tremendo hueco que tiene eso ahí completo rajado y me parece que del otro lado también como que lo veo que se está empezando a romper y además que ya está desteñido ya se le fue el color completamente era rojo blanco y azul se le fue el color completo así que no sé si en el verano a ver si se le puede cambiar la misma compañía que fue la que hizo eso el parquecito a ver si se le puede cambiar ya veremos qué tal miren que esto es otra cosa que me trajo mamá julia que yo no se los había no se los había enseñado porque ella todavía no lo había abierto me lo trajo es un relojito en dorado como ella dice ella todo le está poniendo dorado se lo voy a llevar bueno aquí hay otra cosa mamá adentro ya son los números ajá ya ven las instrucciones ya luego paso a paso y luego se le pone eso ya un poco más me lo ponen no eso se endereza se endereza ah sí porque son de estos grandes que se ponen con los numeritos así anda mira qué chulo ya después leo las instrucciones bien de cómo es que se hace cómo es que se pega todo cómo se pone el 12 tiene 12 el 2 el 3 el 6 el 8 y el 9 entonces estos son como puntitos nada más ah que vendrían siendo estos de acá ah mira tú después lo lo hacemos aquí está mamá julia ahora que va a estar organizando su armario va a estar sacando las cositas bueno de este lado y de este lado también que tiene ropa colgada sacar las cositas de verano para ponerlo en otro lado para que aquí como no es un armario muy grande pero para que aquí pueda ponerla ropita de temporada o sea las cositas de invierno las enguatadas y cositas así más calientito y entonces todo esto también ahora ya lo va a ir sacando y lo va a ir organizando en esta ocasión yo no le toqué nada de sus cositas porque ella lo dejó ahí todo no dejó nada como casi nada afuera para que no coja polvo entonces lo dejó ahí más o menos pero entonces ahora como les digo va a estar sacando todo lo va a doblar las cositas de andar en la casa pues la ropita de salir siempre tenerla colgada en los pecheros entonces aquí le voy a estar ayudando en eso Alejandrito todavía está durmiendo está ahí bien acostadito estuve un ratito ahí al lado de él pero está en el quinto sueño todavía así que ya cuando se despierte le doy el desayuno de hecho ni nosotras hemos desayunado yo lo que me comí fue el pedazo de maní mi mamá creo que tomaste café ¿no? mi mamá sí tomó café pero bueno vamos a estar haciendo eso y ya después y eso desayunamos todos juntos decorando decorando su cuarto miren ahí puso ese cuadrito lo único que luego tiene que ponerle una foto como mismo estoy yo que los cuadritos de la entrada ahí abajo en el recibidor están sin foto desde el día que los compré y le puso la plantita ahí está ella decorando su cuarto y pues nada aquí la cama está con tremendo cantidad de cosas porque lo que estamos es organizando aquí estoy ayudándola pero miren el cuadrito está bien bonito y de hecho tiene otro así mismo lo puso aquí y esto es una foto de mi abuela en paz descanse y mi tío en paz descanse también o sea mi abuela la mamá de mi mamá y mi tío hermano de mi mamá hermano de madre y padre mi tío mi tío Alfredo que falleció muy muy joven a los 28 años ¿el tío? falleció a los 28 años de un infarto yo no lo conocí cuando él falleció mi mamá apenas estaba embarazada de mí y tenía dos meses de embarazo dos meses tenía de embarazo de embarazo así que yo no lo conocí pero sí tengo muchas historias que me ha hecho toda mi familia y él tiene una hija que es mi prima Janicelle entonces pues ahí ella puso esta fotito en ese cuadro bien bien bonita y miren mi abuela preciosa mi abuelita Paulina que siempre esa siempre está conmigo desde allá arriba es lo más alto y estamos aquí en la tienda semáforo bueno yo le digo semáforo porque así se traduce al español pero en ruso se llama svietafor y esto es como un almacén como se dan cuenta saben que hemos venido aquí en muchas ocasiones pero recibí un comentario de alguna de ustedes que me dijo Mari que alguna ocasión has estado en la tienda de svietafor en Rusia sí mis preciosos aquí en Kaliningrado tenemos varias y ustedes saben que hemos venido un montón de veces acá a la tienda svietafor semáforo así es como se traduce en español bueno aquí sobre todo estoy porque vengo a comprarle la cajita de los jugos a los niños una caja grande que trae 27 cajitas y es súper económica que pasa que esta tienda es muy 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 económica y tienen de todos tanto productos alimenticios productos para higiene personal productos para el hogar algunas cosas de ropa juguetes de todo se encuentra aquí realmente la verdad que se encuentran muchísimas cosas entonces pues nada por aquí estamos entonces como les digo es una tienda donde venden muchas cosas pero a precios muy bajos súper económicos y te puedes ahorrar muchísimo la verdad que sí entonces ustedes saben que en muchas ocasiones venimos aquí miren por ejemplo esto súper grande 5 litros de gel para lavar cuesta 390 hay un rublo que aquí debajo está el precio ahí debajo que son como unos 4 dólares 5 litros es súper grande y hay de diferentes marcas por ejemplo este es para lavar pero para los niños como pueden ver cero plus bimbo y cuesta 219 rublos como unos 2-3 dólares aproximadamente y trae 2 litros y así también hay bastante detergente en polvo paquetes súper grandes así que les digo es muy económica realmente la tienda miren aquí están las cajitas de juguito deja ver me parece que estos son de manzana solo no sé voy a leer bien pero estos son de manzana con albaricoque estos son de manzana con albaricoque que son los que vienen en esta caja y vienen 27 cajitas así que ahí está ah mira aquí vienen 18 y son de estos pequeñitos acá de manzana de manzanita así que voy a coger esta y esta de aquí estoy muerta de risa porque qué pasa que mi hermano no tiene abrigo y ahora ustedes saben ya el invierno está en su apogeo pero te queda bien de talla mira el abrigo te lo tienes que comprar si está muy apretado tiene que ser una talla más grande porque acuérdate que tú tienes abajo vas a tener puesta una enguatada sí pero así entonces para que no me siento bien así no mijo porque esa enguatada es sencillita pero cuando te pongo una enguatada muy fuerte eso te va a quedar todo mi compremio mira esa es una talla más grande no sé esa creo que era la 50 ese es negro porque esto yo lo veo todo azul aquí esa era la 50 esta pero ah fue de aquí donde tú lo cogiste de aquí fue de aquí que mire el pechero vacío esta es la 52 mira esta es la 52 son estos y esta es la 60 no la 60 yo creo que demasiado la que tú tienes es la 60 la 50 sí no lo hay la 50 si apenas apenas llegó antiel y ya está catarriento no 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 que ya es frío muchacho ahorita viene pelando bueno esa es la 52 y esa sí le queda esa sí le queda mejor todavía estamos en noviembre pero ya cuando entremos diciembre pero sobre todo en febrero que en enero ni te ves ¿dónde andas? no es así 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 que empezó a dudar ahí que cocha ahí si pela sí también ya de ahora de invierno que de hecho en estos días quiero ir a a la lavandería a llevarle un abrigo a mi mamá para que se lo lave muy bien porque me da miedo meterlo a la lavadora y que yo lo acabe entonces para que se lo lave muy bien como que me está doliendo la cabeza y pues nada ahora aquí en esta tiendita que es bastante económica se encuentran muchas cosas y está todo ya lo de invierno aquí está Ale que está loco por un micrófono yo que sé a mí me gusta ese que tiene como para este que tiene como para este porque él está mira tú muchacho él está loco por un micrófono que él está haciendo ahí como unos videitos y unas cosas en su teléfono y necesita micrófono y todo eso ay en el tablet también ya te sientes happy ya te sientes súper bien o sea que la vomitadera nada más fue por la mañana como les dije ya está bien gracias a Dios ¿cuál te gusta a ti? a mí me gusta este entonces coge este hay que revisarlo dale vamos a revisarlo aquí ven corre vamos a que te lo prueben ¿cuánto fue? ¿quién es la que la va a comprar? yo le pido ¿qué es la panoja? si es la panoja yo le pongo ok pregunta pregunta mejor que abuela está abuela está llena ahí su abuela 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 está comprando de las cosas eso es un modo para moler café ahora estoy aquí mirando simplemente los equipos electrodomésticos en esta tiendita estamos echando un ojito solamente por acá a ver qué mira qué bonito en rojo el refrigerador en rojo de chulo se ve mira aquí en la televisión mira para eso aquí y allá también no esos paisajes sí los paisajes segurito que mira mami que los paisajes los paisajes están muy bonitos de verdad los que le han hecho estamos aquí ahora en este lugar que se llama Tunies Sushi Bar Tunies es como es decir atún en ruso se llama Tunies y hemos pedido varias cosas mi hermano creo que mi hermano y mi mamá pidieron pasta Alejandro pidió pizza y yo sushi de los que son así calientico bien rico pero aquí dando la vuelta está esta tiendita de muebles que simplemente vamos a echar un ojito para mirar a ver qué tienen que en ocasiones hemos venido aquí es una tienda pequeña como como les digo como una filial de la tienda se llama Shkaf 39 bueno Shkaf 3010 completamente en ruso y es como un pequeñito espacio que tienen porque hay otras de o sea esta tienda la hay en la ciudad pero muchísimo muchísimo más grande sinceramente miren qué bonito está este armario con espejo cuesta 40.000 rublos básicamente está bien bonito con espejo y wow bastante espacioso qué lindo está bien bonito porque ahora que le abrí esa parte tiene espacio bien o sea bastante grande para poner toda la ropa está bien bonito y el espejo que ya lo tiene incluido te ves completamente que el espejo qué precioso doradito y bien grande qué lindo está miren la pizza de Ale en forma de gatico se ve súper rica ay Dios mío así que se la va a estar comiendo buen provechito mi precioso si van a comer algo esto es mío y nada poco a poco ahora están trayendo las demás cosas miren estos los espaguetis de mi hermano estos son con productos de mar o ese tiene carne si es que tiene carne ese es mi mamá este es tuyo entonces y esto es lo que yo me estuve pidiendo el precioso así que voy a provechito voy a provechito se me va a comer algo ahora y mira el de mi hermano que tiene productos de mar así que pues nada aquí estamos la pizza de Alejandro se la estuvimos probando y está súper rica no entendí nada un espagueti con tres libros de tomate esto es un producto de mar es un producto de la tierra imagina ay cómo está aquí disculpen que tengo la boca buena pero dice mi hermano el espagueti es con productos de mar no? el espagueti tiene tres libros de tomate esto no es un espagueti con producto de mar esto es un espagueti con producto de la tierra ay Dios mío ahí mi mamá no quiso más de ella y ahí se lo está echando él estamos aquí en la casa muy precioso oye que yo todavía no he colgado los cuadros blancos eso los tengo aquí encima de la mesa para luego buscar y colgarlos donde quieran les quería mostrar esta gorrita que la vi ahí y es de este estilo como de ponerse ahora más bien otoño-invierno y como tiene la letra M me llamó la atención lo único que tengo un moño entonces obviamente no me la puedo bajar porque tengo el moño aquí pero algo así parecido como quedaría ya después cuando me la ponga ah y también quitarle el protector este que tiene pero me gustó el color y también ahí está y también la letra M o sea que como viene así súper parática súper parática creo que como unos 300 300 y algo de rublo fue lo que costó como unos 3 dólares entonces miren que está bien bien bonita y el color que es completamente neutro así que cuando me la pueda poner bien así quitándome el moño este de acá pues ya veremos así que nada eso fue lo único así que que cogí allí que la vi y desde hace rato quería una como de ese estilo así creo que me va a combinar bastante con los abrigos para ahora para el invierno porque ustedes saben que tengo uno así más o menos como tipo ese como tipo peludito así y que me lo pongo muchísimo entonces pues nada sobre todo fuimos allí a buscarle suéter y un abrigo a mi hermano que hay frío y sin abrigo pues se partiendo sinceramente cuando veníamos ya de paso para acá la fuimos a buscar la fuimos a buscar como una hora y media más temprano porque por lo general a las 5 es que Nico siempre la va a buscar y la fuimos a buscar 3 y piquito casi 4 de la tarde de hecho estaban acabaditos de levantar acabaditos de despertar y apenas la estaban vistiendo y peinando entonces pues ya dije para qué me guardaré carro para después volver a salir no, ya me la llevo si ya hoy es viernes ya me la llevo tempranito y ya aquí está la princesa su abuela le estuvo regalando un chupa chupa un arroz amarillo con carne puerco lo iba a hacer en salsa pero nada lo vi tan rico así y no voy a hacer un arroz amarillo sabroso sí porque ella primero iba a hacer la carne simplemente en salsa pero después dice no que va vamos a hacer un arroz amarillo ya la carne está suavecita bien blandita y ahora mismo le puso el arroz ahí le está poniendo todos los demás condimentos que pacho que pacho que pacho que pacho que pacho ¿quién está haciendo miam miam? ¿abuela? abuela está haciendo miam miam de arroz súper rico ay Dios mío ¿qué rico está que está haciendo abuela? Dios mío qué rico se ve eso mi madre qué rico lo que vamos a hacer es freír unos platanitos de estos de acá mismo platanitos frutas fritos son súper ricos y miren todavía las rosas que están divinas divinas y por ahí las cajitas de jugo ya los niños estuvieron tomando así que después voy a poner unas cuantas cajitas en el refrigerador esto a ello les dura bastante aquí Amelita está bien concentrada con esto que se lo estuve comprando allí en la tienda Svetafor súper económico dice que es a partir de los tres años en adelante y es como un tablet pero para ir familiarizándose y aprendiendo el alfabeto y obvio el alfabeto ruso entonces ahora mismo se lo acabo de sacar se lo acabo de encender y ahí le va diciendo letra por letra dale ve tocando a ver qué te dice uno le puede bajar o subir el volumen también mírenla muy acostadito y todo y este por ejemplo en esta parte de acá es para estudiar esto de aquí dice juegos y acá canciones lo que pasa es que está bajito por eso tal vez ustedes no lo escuchan mucho ve ve gue ve ye yo em el ca air ahí está pues nada que se entretenga ya por aquí la comidita está lista creo que les dije que íbamos a hacer platanitos fritos pero no como mira como está sirviendo pero nada porque están muy maduros así que es mejor comérselo así entonces platanitos así normal platanitos fruta a ver que hace falta que no se empañe con todo el vapor miren como quedó eso ay padre bendito lastiposamente los aguacates todavía están verdes todavía están durísimos porque un trozo de aguacate aquí vendría perfecto que rico miren como quedó eso ay dios mío y el olor que tiene ay mi madre mala estimaya malinca ya que bien repite repite cada letra del alfabeto que linda y mis preciosos por aquí ya la comida servida buen provechito si alguno de ustedes va a estar comiendo algo ahora por aquí también un poquito de vino que voy a estar tomando mi mamá también pero ya quiero un poquito solamente buen provechito miren cómo se ve ese arroz y no solamente cómo se ve sino lo rico que está y tiene banana donde está mi plátano quiero un pedacito sí y mira y ahora te traigo tu tenedor ah no mejor quiero un pedacito de banana sí y por qué tú tienes esa cara así como si estuviera cansada porque tú tienes esa cara así como si estuviera cansada cookie dale mi amor para que coma ¿dónde está cookie? estaba aquí está rico qué rico verdad la papa con platanito por aquí ando como la chimultrucia ese arroz de verdad que quedó de rechupete con decirles que en esa olla reina no quedó nada ni el más mínimo huesito ni el más mínimo arrocito no quedó nada yo repetí mi hermano repitió también así que pues nada mis preciosos ahora mismo voy a bañar a la niña ahora me voy a bañar yo ahí ya le estuve estuve escribiendo con el Nico y pues nada nos estaremos viendo en otro videito muchísimas bendiciones a todos y gracias de corazón por estar aquí con nosotros un besito bien grande